Entre ellas hay la diferencia Verás la vida, ella mil problemas Entre ellas, en el abismo No te entregas donar El mirado preciso Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo vuelvo a nacer cada vez que te acercas Entre ellas La distancia es grande Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la Y así es que despierto Me parezca el mundo Como un buen sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo llegando a saber Te abuso mi cuerpo Con ella me crecen las penas Contigo me crece la vida Cuando nacen, cada vez que me acercas, entre ella y tú, la distancia es grande, me das pasiones, ella te amistame, tú me das la luz, y haces que me despierto, me parezca el mundo, como un bello sueño, contigo con las ilusiones, con ella comparto recuerdos, contigo he llegado a saber que aún estuve en mi cuerpo.